Yo, el acertío, punto con, el almagedón, la vaina nueva, du mi pie. Yo, el acertío, punto con, el almagedón, la vaina nueva, du mi pie. Yo, el acertío, punto con, el almagedón, la vaina nueva, du mi pie. Yo, el acertío, punto con, el almagedón, la vaina nueva, du mi pie. Yo, el acertío, punto con, el almagedón, la vaina nueva, du mi pie. Yo, el acertío, punto con, el almagedón, la vaina nueva, du mi pie. Yo, el acertío, punto con, el almagedón. Yo, el almagedón, la vaina nueva, du mi pie. Yo, el almagedón, la vaina nueva, du mi pie.